¿Cómo se puede leer los formatos de libros? Entonces, no solo nos va a dar la posibilidad de ver cosas como imágenes, los libros y contenidos dinámicos, sino que va a ofrecer esa posibilidad también al usuario de poder participar en redes sociales, poder incluir sus contenidos y participar con los demás usuarios a través de los libros. Bueno, yo desde mi punto de vista yo creo que el móvil, o sea, ya se lee desde el móvil, ya se lee desde el móvil porque es un dispositivo que se ve bastante bien, las pantallas que a veces van creciendo son más grandes, y bueno, ciertos textos sí que se pueden leer, pero lo que es verdad es que la comodidad de una pantalla grande siempre va a superar a las pantallas portátiles pequeñas de los dispositivos. Entonces, imagino que va a haber dos formatos, dos puntos, uno en el móvil y otro en lo que es en unas tablets, etc. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos yendo en un punto bastante bueno. Poco a poco los dispositivos van aceptando estos formatos y las editoriales y las demás marcas van poniendo sus libros en formato digital. Es decir, hay una colaboración porque ven que el retorno de este tipo de formatos es bastante alto, así que la evolución es creciente y cada vez más aceptada. Bueno, pues la editorial TASEN en este caso, sabiendo que nosotros utilizamos una plataforma de Open Innovation, es decir, que utilizamos el talento de alguna manera de todos los campuseros para poder producir diseño, poder realizar soluciones innovadoras, TASEN nos, bueno, le propusió, llegamos a un acuerdo en el que propusimos hacer un reto en el que los campuseros pudiesen elaborar una interfaz. Entonces, llegamos al final, diseñamos un reto en el que ellos tenían que proponer sus diseños de alguna manera diferente para mostrar los libros de arquitectura de TASEN. Todo esto llegó al final, que, bueno, al final hemos tenido unas 126 inscripciones y unos 30 proyectos de calidad en los que hemos podido exponer, pues, los que hemos considerado que son brillantes. Así que, bueno, ha ido bastante bien. Gracias. Gracias.